En ocasiones, los modders de Grand Theft Auto necesitamos a alguien que nos pare los pies a tiempo, alguien que nos diga, hey, por aquí estás yendo por el camino incorrecto, por aquí te estás dando de hostias en un lugar donde no puedes. En fin, cuando esto no sucede, tenemos mods como el que vais a ver a continuación. Pero qué cojones, pero qué cojones me estás contando. Vale chicos, ya podemos parar el carro. Ahora en serio, ya lo podemos parar, de verdad. Es que este tipo de cosas me hacen una gracia bastante impresionante. Habéis picado posiblemente como yo haya podido hacerlo desde el primer minuto que vi este mod y me enamoré completamente de él. Y luego comprobé que era una puta farsa, al igual que el segundo que os voy a traer en este vídeo. No os preocupéis, para aquellos quizá que os haya pillado un poco de sorpresas, lo ha advertido antes en el título del vídeo. Pero si no, el tema del que voy a hablar a continuación es bastante serio, chicos. Y ahora me quiero poner bastante las pilas, porque como veis por aquí, lo que estáis viendo es una vergüenza, sencillamente. Es un mod de explosiones incrementadas que únicamente afecta a la señal de humo y a poco más. Van a ser quizá un poco fraudulentos. Sí, podríamos llamarlo así perfectamente. En fin, ambos mods cumplen X funciones, pero sin embargo uno de ellos está brutalmente exagerado y el otro quizá tenga unos puntos flojos bastante... Bueno, agudos simplemente, lo dejamos por aquí, chicos. Realmente el mod de los teleports es uno que más utilidad le veo y comparado con el de las explosiones de pega, la verdad es que sí, es infinitamente mejor, la verdad. No os preocupéis, chicos, porque por aquí realmente os voy a traer un vídeo describiendo prácticamente las funciones de todos ellos. Si es que del primero se puede sacar alguna. En fin, comenzaremos, sea como sea. Lo que quiero dejar realmente claro con este vídeo es que mucho cuidado a la hora de navegar por las páginas de los mods y prácticamente creeros cualquier cosa sin solicitar antes la opinión de la gente. Porque últimamente, con esta tanda tan hermosísima de mods, lo cierto es que hay muchísimas personas descargándosela por cada lugar y es cierto que solo las personas más avispadas llegan a comentarlo, llegan a dar algún detalle de ello. Y sí, chicos, sí, esto lo que estáis viendo es el interior del casino que tanto nos promete este mod. Como ya sabéis, no se puede cargar, aquí no hay ningún interior y es todo completamente puta mierda, pero bueno, como se supone que es un interior entre comillas, este mod nos ofrece la función de colarnos en medio de ese interior. Realmente sigue siendo algo fraudulento, no nos estamos colando y viendo nada nuevo y como ya sabéis, estamos perdiendo el tiempo. Bien, chicos, realmente os puedo dar una pequeña explicación de por qué suceden este tipo de cosas y se llama programación inicial. Cuando hay un aprendiz que está poniéndose a programar esto y está haciendo realmente todos sus esfuerzos para intentar idear mods, lo más normal y corriente es que no tenga unas ideas muy pulidas o originales o que sin embargo el código no lo haya terminado por completo. Bien, esta es una de las primeras ocasiones, chicos, el mod funciona para la perfección, como estáis viendo, pero bueno, el contenido es erróneo, cuanto menos. No nos está teleportando a interiores que queramos ver, o sea, no queremos ver el interior de un edificio al que no podemos acceder. Y lo mismo con este. Esto realmente, si tiene algo de interior, tócate los cojones, es porque esto es el bug de hace ya un año y pico que apareció por el port de la Play 3 y que todo el mundo lo usó para disparar al compañero. Vale, como esto se ha parado online, ya te has forrado a un van tras otro. Porque igualmente te iban a detectar por exploits, glitches o lo que sea. Yo lo que quiero insistir, chicos, es que sí, este mod contiene algunas cosas útiles y que nos pueden servir de mucho, pero sin embargo y por lo general, la mayoría de mods que nos descarguemos debemos andar con un ojo al público, que es realmente quien opina y quien, bueno, suele sacar su opinión de buenas a primeras. Con esto realmente nos hacemos una idea, podemos decir si este mod es bueno o malo y de vez en cuando ganarnos una buena sorpresa en lugar de una... Bueno, un defraudo o una excepción, etcétera, etcétera, chicos. Hay muchas cosas que quiero insistir antes que nada con este final del vídeo, por supuesto, y antes que nada, por si acaso alguien se lo está preguntando, sí, pese a que sean muy cutres, el link y las instrucciones de instalación, perdona, las dejaré en el enlace de la descripción. No os preocupéis, chicos, porque no hay ningún temor, estos mods no son malos ni nocivos para el ordenador ni nada con el estilo, pero por supuesto lo que son, son muy flojillos, y quizá este es el problema que últimamente se le puede ver a la comunidad, que mientras que hay mods con grandísimo contenido, hay otros que simplemente se basan en copiar a unos ya hechos, o que, bueno, acaban siendo incompletos, como puede ser el caso de estos dos. Ojalá tengamos algún día unas buenas explosiones que revienten 20 millones de coches por una sola onda nada, o ojalá también tengamos un teleport o un native trainer que nos teleporte a cualquiera de las zonas sin incluir en este caso bultos de relleno o lugares donde no nos interesen acceder. En fin, chicos, que con esto simplemente lo termino todo. Sí, ya sabéis que la explosión está muy exageradísima, no voy a insistir más con el detalle del vídeo, pero bueno, supongo que eso ya lo tendréis más que controlado, chicos. Intentamos disparar y lo que nos vemos por aquí es el resultado de... bueno, algo cutre de cojones. En fin, chicos, sin comentarios, básicamente. Por aquí lo que os quiero dejar bastante claro es que antes de confiaros con toda la tanda de los mods, por supuesto, tengáis mucho cuidado porque el día de mañana lo vais a agradecer este pequeño consejo y aunque hoy día estéis por prácticamente darme por culo y llamarme hijo de no sé cuántos o no sé qué no sé cuántos por no haber traído un par de mods, no os preocupéis porque esta noche os daré la tanda que vosotros queréis. En fin, que un gran saludo a todos vosotros, por supuesto, espero os haya gustado el vídeo y que tengáis cuidado y precaución para la próxima vez. No os olvidéis de comentar, puntuar, suscribiros o lo que queráis. y nos vamos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!